¿Cómo identificar una noticia falsa? Bueno, en primer lugar habría que mencionar que la noticia falsa no es un fenómeno reciente, es algo que en realidad ha estado presente toda la vida, y lo hemos visto en diversas etapas y en diversos lugares. En el caso peruano, si nos remontamos a lo más cercano, a finales del siglo XX, las noticias falsas eran frecuentes en contrarlas en lo que ya denominamos los periódicos Chicha. Era una serie de tabloides en las que precisamente se armaba una noticia para desprestigiar a un personaje, una organización. Ahora, en el siglo XXI, a raíz de la aparición de las redes sociales y el uso intensivo de la tecnología, las noticias falsas o fake news, digamos que llegan más rápidamente y se viralizan de una manera más potente. El impacto lo podemos ver a diversos niveles, un impacto social, un impacto económico, un impacto político, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que las noticias falsas tienen un impacto directo en el sentir y en la formación de opinión de las personas. Bien, es importante que los ciudadanos sepamos identificar estas noticias falsas y hagamos nuestra propia verificación. En ese sentido, ¿cómo se puede hacer la verificación una costumbre? Yo creo que lo primero que debe hacer una persona cuando recibe una noticia es precisamente verificar si esto es una noticia o es un fake news. Cuando hablamos de una noticia, generalmente el impacto llega a ser grande, tiene un impacto emocional. Y precisamente al tener un impacto emocional, uno suele replicarlo, pasarlo, retuitearlo o transmitírselo a través de sus propias redes o a través del WhatsApp. Pero antes de hacer eso, lo primero que uno debería hacer es irse por las portales de noticias de periódicos oficialmente establecidos para ver si está siendo de manera oficial transmitido o simplemente está transmitiéndose, digamos, de manera informal. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tomar en cuenta que las noticias falsas tienen una estructura muy importante, que tiene parte de verdad que eso hace que le impacte y tiene una construcción de mentira, una construcción falsa sobre la base de esa base que es cierta. Entonces, no necesariamente todo el mundo lo identifica rápidamente, precisamente por esa base de verdad que hace creer que estamos en algo cierto. Sin embargo, actuando de manera responsable como ciudadanos, antes de compartir una noticia que pudiese ser falsa, hay que llegar a la verificación como hemos mencionado. Perfecto. ¿Cuáles son las noticias falsas que generan mayor impacto y fueron más nocivas? Bueno, yo creo que depende mucho de la coyuntura. Durante el periodo 2020-2021, al estar el Perú inmerso en una campaña electoral, y más aún en un tema de una coyuntura de pandemia, yo creo que ahí hubo la combinación de ambos temas, el tema salud y el tema político. En el tema salud, recordemos que hace un año, justamente en esta época, todavía no teníamos las vacunas, y había mucha desinformación respecto al tema, que no iban a haber vacunas, que no iban a llegar vacunas, que en el caso del Perú, si es que llegasen algún día, nos íbamos a demorar como 30 años en aplicarlo a todo el mundo, y ahí viene todo el tema precisamente desarmado sobre la base de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, la pandemia nos afectó muchísimo para precisamente generar esta desinformación, o el extremo opuesto también que es la infodemia, es un exceso de información. Y por el lado político y el lado electoral, recordemos que también se utilizaron las redes sociales para transmitir noticias falsas sobre uno u otro candidato. Y precisamente eso también, al estar en esa coyuntura electoral, la gente comenzaba a ver y a tomar en cuenta lo que se decía, sin verificar si tenía eso asidero en la realidad. Bien. Respecto a la verificación de este tipo de noticias, hemos visto iniciativas bastante interesantes desde los medios de comunicación en el fact-checking, pero también hemos tenido iniciativas como la de Jurado Nacional de Elecciones y la de OMPE, el comité de fact-checking de nuestra institución y de OMPE, que se hacía esta verificación desde las redes sociales. Pero claro, no solamente esto se ve en el ámbito electoral, como usted mencionaba, también se ve en el tema de salud y en otros sectores. En ese sentido, ¿sería responsabilidad de las instituciones hacer la verificación? Yo creo que las iniciativas del fact-checking es una iniciativa saludable, una iniciativa que hay que precisamente enaltecer. Sobre todo porque, como tú bien dijiste, si bien es cierto que en el caso peruano hay un conjunto de medios que se han unido y están trabajando constantemente en el fact-checking, también vimos en la campaña electoral a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, hacer un trabajo yo creo que impecable. Impecable porque no se había visto este fenómeno antes en el Perú. Y precisamente, como las fake news se divulgan a través de las redes sociales, el remedio contra este mal precisamente tiene que aplicarse en las redes sociales. Ahora, en un medio, digamos, tradicional, que es la radio y la televisión, es muy extraño que suceda la divulgación de fake news porque tiene que necesariamente haber una verificación previa. En el caso de las redes, no. Simplemente comienzan a circular sin eso. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas son saludables, como dije hace un momento, y que tienen que mantenerse, porque en cualquier momento, en cualquier coyuntura, puede entonces aparecer este tipo de noticias falsas y tener un impacto directo en la población, o inclusive en el desempeño de los organismos nacionales. Si revisamos los países de la región de Latinoamérica, existen iniciativas que se han realizado también en ese sentido, ¿no? De instituciones que realizan fact-checking, y claro, también medios de comunicación que desde hace muchos años ya vienen trabajando en el tema de la verificación. Ciertamente. Y esto yo creo que también viene a instalarse al lado de la cultura de la inmediatez de la información. Nuevamente, insisto, el tema de la tecnología, el tema de las redes sociales, hace que entonces la información fluya casi que en tiempo real. Y como fluye en tiempo real, uno tiende a reaccionar también de manera muy rápida, y retransmitir esto sin verificar y sin tener noción del impacto que pudiera tener. Es como que si se digiere en este momento, imaginemos que estamos en un desastre natural, y es falso, entonces inmediatamente uno comienza a retransmitir y genera el pánico, y al generar el pánico puede haber consecuencias de todo tipo. Entonces, estas iniciativas deberían instalarse en todo nivel, en todos los países, en instituciones públicas, en los medios de comunicación, pero también en el sector privado, porque el sector privado también se ve afectado cuando se divulgan noticias falsas que pueden, como digo, impactar en el trabajo normal de este tipo de organizaciones. Es importante señalar que el trabajo de fact-checking o verificación es un trabajo periodístico realmente riguroso y tiene todo un procedimiento, ¿verdad? Sí, y fíjate que es curioso porque este tema del fact-checking tampoco, la esencia tampoco es nueva. Cuando a los que estudian periodismo, uno de los elementos principales, uno de los principios del periodismo es precisamente la verificación a través de fuentes verídicas para ver si lo que se va a transmitir es cierto. Entonces, esto pareciera que con el tiempo, a veces con el afán de transmitir la noticia de la manera más rápida, se fue perdiendo. Entonces, ha vuelto, ha renacido el tema de la verificación a través de lo que es el fact-checking, pero a través de lo que son los medios tecnológicos. Lo que hace mucho más fácil, porque ya no tienes que ir a buscar a la persona, lo puedes contactar por teléfono, lo puedes contactar por WhatsApp, por una red. O sea, hay diversas formas y herramientas para hacer esta verificación de manera más concienzuda. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, y no solamente en el trabajo periodístico. Yo creo que también nosotros, las personas comunes y corrientes, debemos utilizarlas en nuestra vida diaria. Tener mucho cuidado antes de compartir cualquier información que se encuentre a través de las redes sociales. Señora Tezana, finalmente, un mensaje que tenemos que dejarles a los usuarios de las redes sociales de responsabilidad, de verificación, de no creer todo lo que se ve a través de estos medios. Sí, yo creo que tenemos que tener mucha conciencia los ciudadanos que nos tenemos en nuestras manos, de manera literal, lo hablo porque tenemos un celular, tenemos en nuestras manos un instrumento de información, una herramienta de comunicación, y no la convirtamos en un arma que puede hacer daño a nuestra sociedad. Porque cuando nosotros transmitimos o retransmitimos noticias falsas sin verificación, podemos tener un impacto en algún grupo humano menos protegido. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos el impacto social, económico, de salud inclusive. A alguna persona le puede afectar muchísimo, y puede inclusive hasta morir por una noticia falsa. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes y realistas de lo que tenemos, literalmente, y repito, en las palmas de nuestras manos. Es necesario también que comprendamos que una noticia falsa tiene mayor impacto que una verificación, señora Tezana. Ciertamente, porque la noticia falsa, como dije hace un momento, tiene una base real, pero además tiene la construcción falsa que se hace sobre ella, tiene un alto contenido emocional. Si no lo tuviese, entonces no impactaría. Entonces, ese también puede ser un elemento para indicarnos que debemos verificar la información. Si tiene un gran impacto emocional, cuidado, puede estar ante una noticia falsa. Perfecto, listo. Importante el mensaje. Muchísimas gracias, señora Tezana, por acompañarnos aquí en JN Noticias. A ti, encantado. Hasta luego. Sí, desde esta próxima oportunidad, amigos, nosotros hemos conversado sobre el impacto de las noticias falsas en las elecciones generales y en los diferentes contextos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!